Un tema de lírica en verso Ya te digo que no lo escuché Ya te digo que no lo escuché Te digo porque nunca escuché un tema de lírica en verso con Autotune Hasta ahora Va a bajar Todo de vueltas, vueltas, vueltas Vivo dentro de una espiral Ya no sé dónde voy a parar No sé dónde voy a parar Se vuelve bien y sale mal Todo de vueltas, vueltas, vueltas Me gusta mucho el coro que está haciendo el fondo O sea Más allá de que lo haga con Autotune así tipo normalito Le queda re bien A su voz O sea porque le da un contraste Le contraste que le da No sé hace que la voz Por cierto sentido Y se le brilla más Vivo dentro de un espiral Hijo de la luz amamantado Por la oscuridad Bendecido por la cruz del arte Desde cortedad La mezcla perfecta Entre astucia, malicia y bondad Rato de biblioteca leyendo la gran ciudad El rap profundo Me encanta, me encanta porque Creo que tiene una manera de destacarse En el rap mexicano No sólo de cómo la profundidad de sus letras Sino cómo las dice Y el rapeo que tiene Me gusta, me gusta mucho Y su voz acompaña demasiado Escupo en las leyes Inclusive en la de gravedad Le evito si escribo Y pienso en nunca volver a bajar No le rezo a nadie Aunque está ardiendo Como Notre Dame El karma es mi dios Y mis acciones Un único altar Ya no perdí la fe en el arrugar ¡Oh! ¡Oh! ¡Poh! ¡Qué frazón! O sea No es muy complejo Pero a la vez es muy real Pero a la vez no he dicho antes ¡Oh! Yo no perdí la fe Me la robaron Es que es un mejor sentido, ¿no? En vez de decir Yo perdí la fe Me robaron la fe ¡Oh! Es un... ¡Wow! Nunca lo hubiese pensado Amigo Por ese lado ¡Oh! Hacer un imperio con sobras Amigo Es que... No amigo Tiene lírica Un... Barra tras otra Significativas En abundancia Amigo Creo que es muy bueno este rapero ¡Muy bueno! El mundo debe ser un sueño El mundo debe ser un sueño En la paz murió en la guerra Y la libertad tiene dueña ¡Oh! Yo no sé dónde va a parar Quiero subir Vuelvo abajo Quisiera saber qué es eso O sea ¿Qué hace referencia a ese muro? Si alguno en el chal lo sabe Si alguno en el chal lo sabe Él me lo puede decir Sos un crack loco Es que le queda muy solpado Me gusta mucho el estribillo Más allá de que sea algo simple ¿No? El repetitivo En cierto punto En la lírica Me gusta demasiado Porque es como que Vos estás en el verso En la parte del verso Que está en el estribillo Pensando 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 Y luego como que Ya el estribillo Con esa entonación Y como que te da Un respiro Es decir Bueno ahora sí Me tranquilizo Y pienso más calmado O sea No sé si sienten Lo mío que yo Pero Eso es lo que siento Es lo que pienso Hola Nagy Hola Joan Hola ahí a la gente Wacho ¿Cómo andan? Me he perdido Me he encontrado Alejado A los más cercanos Hoy he vuelto Por lo que sembré Y algunos cosecharon Es que No O sea Lo que me gusta de él También En cierto punto Es como que te tira una barra Tipo Salida del patrón O sea No O sea Con otro contexto O Te transforma Un patrón entero Con un contexto Y lo hace muy bien Eso tal Lo hace mucho Pero me gusta Así con esta profundidad Lidical Que maneja No es la primera vez Que lo menciono El arte es hijo del dolor Y no necesita de un trono El arte es hijo del dolor Por eso ya no busco el oro Pues aunque ahora gano bien Todas las noches duermo solo Eso me hizo verdad Un debate que tuve con un amigo Bueno No fue un debate Pero fue como Los sentimientos son un arte O sea En sí Sin llegar a expresarlo No Buscamos como el significado Y Hugo Para reflexionar Al rato Pero se lo dejo a usted O sea Que ven Que dicen No Tal vez no es algo subjetivo Y es como que no Pero es que no sé Yo pienso que En cierto punto no Pero vallado Como que me hace decir que sí Que por los sentimientos Sin expresarlos O sea Tenerlos Me cansé de la compañía De tantos cuerpos perfectos Con una mente vacía Y a ni una cerebra Mis palpitos Supongo Que sin alma La carne Solo es plástico Me siento genial Mundo en que vivo Pero pase lo que pase Siempre tengo lo que escribo Como Juan y... El real Definición del real Es bueno O sea Imagínate Que no pase lo que escribe Y que cree Porque sabe Que va a llegar A personas Es como que Alto feca Es un rapeo muy lento Que está teniendo ahora Que le da la profundidad Pero no es como que Los patrones son mucho más largos O sea A los tiempos normales De algún boom-bap Que está tomando ahí Y que estaba tomando En la botella anterior Me gustaría saber Que onda Con eso al cole Es épico Es épico Saludos Jardin Beats Luego estaremos Por ahí Por ese directo Como anda bro Al final no me dijeron Al final no me dijeron Que significa esto A ver si cuando resuelva el video Tal vez Me lo dicen Estaba suscrito Que loco Vuelta 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 Saludos desde Tenerife No se donde queda eso Disculpame Pero Pero